Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mi nombre es Antonio Burgos, por si no me conoces, y este vídeo es para presentar mi tercer libro, se llama Humanos. Este libro es el tercero de una serie de libros que comencé a escribir hace unos seis años, donde nunca, jamás pensé en escribir ningún libro, pero fue una época, o empezó una época, donde ha ido cambiando mi vida radicalmente, y ese inicio comenzó con, bueno, una serie de decisiones y una serie de preguntas que empezaron a ampliar mi percepción, y empezaron a poder observar y encontrar respuestas quizás donde menos esperaba, porque me atreví a entrar mucho en el silencio, en el vacío, en ese hartazgo que tenía de la repetición que percibía que era mi vida continuamente, y donde se estaba convirtiendo en una especie de lucha por salirse de algo que ni siquiera sabía que me estaba ocurriendo. El hecho de parar en aquel momento y empezar a hacerme esas preguntas y dejar ese espacio, ese silencio, fue maravilloso, y ahí surgió el primer libro que se llamaba Nota Mental, y donde ese libro no estaba corregido, no estaba releído, eran simplemente esas ideas que estaban brotando con una energía brutal, y que bueno, ahí surgió la posibilidad de hacer esa recopilación en una especie de libro, y que mi sorpresa fue que llegó a cinco países y se vendieron casi 500 ejemplares de ese libro por todo el mundo. Entonces, no es un bestseller, pero me di cuenta de que lo que me estaba ocurriendo no me estaba ocurriendo a mí, estaba ocurriendo a muchas más personas, y que quizás ese observar en lo más pequeño, incluido la comunicación, el uso de las palabras, me di cuenta de que quizás tuviese esa responsabilidad de seguir hacia adelante. Con ello vino un segundo libro que se llamaba Diario de un Inhumano, que quizás era un libro muy duro, donde se expresaba justamente lo que hay dentro de ese humano, y que también intentamos taparlo, y que también intentamos ocultarlo, y yo en esa segunda fase, en ese proceso, incluí, y fue maravilloso y muy liberador, ¿no? Pero es cierto que quizás era un libro que no me atreví ni siquiera a publicitar ni hacer presentación de él, porque era quizás un libro demasiado complejo, directo, y también, por qué no decirlo, abstracto, ¿no? Porque toda esa comprensión de muchas cosas, donde he podido ir observando, por así decirlo, el código en el que está apoyada la realidad, o en el que genera la propia realidad, pues es un lenguaje bastante tecnológico, podríamos decir, y no encontraba las palabras. Después de estos seis años, los últimos dos, con todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en nuestro planeta, y en ese movimiento en el que no hemos encontrado todas las personas para, precisamente, mirar más hacia adentro, pues yo quizás encontré las palabras para poder expresar un poco mejor todo eso que venía en los cuatro años previos transitando. Y esta ha sido la consecuencia de, bueno, de poder expresar mejor todo esto que estoy percibiendo, que es la responsabilidad de ser humano. La responsabilidad de ser una particularidad. La oportunidad tan grandísima que tenemos de asumir nuestra identidad como algo único y poder, desde ahí, con humildad, pero con toda la certeza, dejar de depender de lo externo, dejar de culpar al otro, sino incluirlo. Y, sobre todo, asumir y ubicarte dentro de un sistema planetario, de un sistema galáctico, por qué no decirlo, en el que tú estás siendo partícipe y en el que tienes mucha más responsabilidad de la que imaginas. Entonces, este libro es un libro humilde, lleno de reflexiones, de preguntas, de respuestas, de certezas, de dudas, que te invito a que leas y que te hagas tus propias preguntas. El libro va a estar disponible en Amazon, bueno, están disponibles los tres en Amazon ya, y va a estar en dos versiones, en versión tapadura y en versión blanda. Bueno, en este caso ya, como decía, es un libro que está un poquito más maduro, más trabajado, y he querido hacerlo la versión en tapadura, porque, bueno, hay personas que nos gustan también el hecho de tener los libros así. Va a estar disponible, o está disponible desde ya, los tres libros en Amazon. Y también yo tengo algunos ejemplares, por si alguno quiere pedírmelo directamente, pues que me escriba un mensajito y ya nos ponemos de acuerdo para hacer el envío. Así que, bueno, nada más. Este es un poco la aventura de escribir, de autoeditar, de compartir y de crecer cada día con nuevos desafíos que, bueno, quizá esta perspectiva que se nos invita a todos a mirar hacia adentro, hacia nuevas versiones, con cada giro, con cada vuelta, con cada día, con cada sol, con cada luna, quizá sea algo que podemos hacer cada uno. Y, bueno, os invito a que os aventuréis a compartir lo que os mueva esta aventura de preguntas y reflexiones, pues, un poquito más allá de lo habitual. Nada más. Espero que os guste y nada. Un besito. Chao.